¿Cómo liberas el poder para sanar una hambruna? ¿Cómo cambias una tierra que está pasando por un proceso de escasez, por un tiempo de hambruna, por una tierra que se convierta en una tierra de bendición y de prosperidad? Hoy te voy a proporcionar el segundo y el tercer elemento para poder hacerlo. El segundo, para romper tierra de hambre tú tienes que tener fe. Dios te pregunta, ¿qué ves? Voy a enseñarte a través de lo que tú ves. Así dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe te enseña que tú no tienes que moverte por lo que tú ves, que tú tienes que moverte por lo que tú crees. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, Porque por fe andamos, no por vista. Dios le estaba desafiando a Isaac a ver qué era lo que él veía. Mira, mire, en 1 Corintios 2, versículo 5, Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Así que lo que nos estás refiriendo es de que para salir de una situación de crisis, nosotros no hemos de mirar con los ojos naturales, hemos de mirar con los ojos de nuestra fe, con los ojos espirituales. El tercer elemento para cambiar tu tierra de escasez, tu tierra de hambre, en una tierra de prosperidad y de bendición, viene dado en la siguiente cita bíblica. Dice en Génesis 26, 12, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a sembrar de manera sobrenatural. Porque si tú no siembras, tú no puedes cosechar. Lo que ves determina lo que tú haces. Isaac pudo ver a través de la fe, en Dios, lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo, si te quedas, yo te bendeciré. Tú eres una bendición para el lugar donde Dios te ha enviado. Mira lo que nos dice Galatas 6, 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Así que, créele a tu Señor. Si Dios te dice que permanezcas en medio de esa tierra, pues permanece, porque allí tu Dios te bendecirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!